Bueno, hemos llegado al lugar misterioso donde tantos queríamos llegar a conocer. Vemos aquí estos jóvenes como han venido a disfrutar de su siesta. Los platos, ustedes los van a traer cabales para ustedes, ¿verdad? No le hacen, primero comen ustedes, después nosotros. ¡Qué caballerosos! ¡Seguro! Así es la cosa. ¿Y aquí estamos en el mero lugar del salto del ángel que le dicen? No, es más arriba. ¿Y ustedes saben por qué le pusieron un salto del ángel aquí? Me imagino porque es alto. Ah, porque es alto, ¿verdad? ¿Es que se tira desde arriba para caer alguna poza o qué? No, ahí se tira no queda. Ahí acaba el cuento. Y es que es como cueva, ¿verdad? Y fuera bueno que nos acompañara uno de ustedes. Si quieren acompañarnos todos para que nos vayan guiando, pues, porque no conocemos muy bien. Nosotros vamos a ir a acompañarlos por ahí, ¿no? Ah, no, yo me voy adelante. Dale, adelante, voy a guiarlos ahí. No hay nadie, ¿no? A mí, sí. No hay nadie, el dulce. Seguro, ¿quién hay alguien pasar allá? Tan al lado de la, la fuera? Bueno. ¿Cómo van a ir a ustedes? Uy, chicas Lizandro, vean aquí cuando pasan, ¿puedo ver que están haciendo? ¿Aquí están haciendo? ¡¿Hay más? ¡¿Hay más? ¡Hay más! Veamos, dicen que hay más sopa. ¿Tienen unas tortillas de allá? Ustedes son de Kikure o de donde? De Kikure Nos pueden mostrar la sopa Ahí esta, es puro pollo Una copita de tomar ahí Vamos a ver un lugar muy bonito Como que si fueran Aquí también es Estilo cavernícola Con piedra Esta reservada para que quiera venir a ponerla Aquí esta bien bonita Como para tomar una foto Tomamos una foto ahí Ajá, tomamos una foto ahí Una foto quiere ahí pues Una selfie Seguro Una selfie Y después una a los tres Cuatro Vamos Vamos a tomarle una foto a los zaparras Para que tenga recuerdo que vino a estar sola Alfredo 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 Es bueno oyer Tomando fotos de todos los lugares Es bueno oyer Es muy mala Este Un poco que hay que quitarle los zapatos Ustedes Se les toco mojar Se les toco mojar Si ahí déjela Solo vamos a ir a visitar Conocer un poco Un poco de Nosotros estamos bien retirados Nosotros como ahorita Venimos caminando desde Desde allá Al el sur Nos venimos caminando Desde allá Si No porque la calle del hielo Vienen hasta acá Vienen arriba Pero nosotros lo habíamos tomando Ustedes de allá Lo mismo hemos caminado ¿verdad? Sí ¿Ustedes pueden caminar al plástico? Andamos ¡Au! ¿De qué lado está? La pileta y el hielo ¿Va a ser? ¿Puedo dejar ir? Andamos ¡Ay! Y a veces no nos hace daño Porque después de venir Más de tiempo Más de tiempo Más de tiempo Más de tiempo y tenemos que cruzar este salto, que es el más profundo, vamos a ver que los compañeros que pueden nadar van a pasar a las muchachas para que ellos puedan cruzar esta posa maldita. Ya la tenía, pero como dijimos que no íbamos a poder pasar a las muchachas. ¡Vaya ganas! ¡Cállate! ¡Yo aquí te voy a soltar! ¡Dime la mano! ¡Cállate! 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 ¡Ah! ¡Ah! El celular en la hora debe de pasar para este lado. ¡Y Jessica! ¡Que te pasen! ¡Ah! ¿Qué vamos a agarrar? Que te ayude él. ¡Sí! ¡Venga! ¡Ay no! ¡Ay no! No, vamos a agarrar a mi casa, aquí es sahabat. ¡Mira! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Vaya! ¡Dumbe! Estamos en el misterioso salto, en los ángeles. ...lice en las situaciones que ellos traen. Es un lugar donde dicen, se supone que a los antepasados, los anteriores viejitos venían y decían que un ángel se había tirado. Bueno, hemos cruzado lo más difícil. Vamos llegando al salto, donde veremos ese misterio tan grande, ¿verdad? Miren, miren cuántos lugares están volitos y hay gente que quiere tomar cebollos. ¿Qué es lo más difícil? Sí, es natural. ¿Será que rebotó este tío? ¿Vale? Sí, es natural. ¿Vale? 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, hemos llegado a un lugar misterioso, el Salto del Ángel. Y podemos ver. Y podemos tocar. Y vemos acá. Esto parece una cavernola. Y podemos ver el Salto del Ángel. Jéssica, venís cansada. Este es el famoso Salto del Ángel. Y ya está. 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 Bueno, con esto estamos finalizando este video. Mandamos un saludo a nuestro compañero allá. Y le damos un saludo muy especial a los caroteros y a todos los que nos están viendo. Y les invitamos para que vengan a este precioso lugar. Y también estamos invitándoles para que puedan ver nuestras siguientes series en YouTube. ¿Verdad? Aquí vemos. Tan bonito, tan precioso, ¿verdad? Podemos disfrutar de todas estas bellezas de Honduras y parte de El Salvador. Gracias, nos vemos en la siguiente edición.